Segundo bloque de información en TV con noticias, momento de hablar del clima. Cómo estuvo la temperatura hoy en nuestra ciudad, una jornada muy calurosa en General Pico. La mínima registrada fue de 13 grados, la máxima, aunque ustedes no lo crean, llegó a los 32. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para mañana. Se prevé una mínima de 14 grados, una máxima de 24, la humedad relativa del ambiente se calcula en el 47%, presión atmosférica 1019 hectopascales y el viento correrá del sector sudeste a 30 kilómetros por hora. Se espera para mañana el cielo, algo nublado con descenso de la temperatura. Seguimos con más información en TV con noticias, vamos a hablar de eventos que se realizaron este fin de semana. Uno de ellos fue organizado por la cooperadora y también el colegio Nuestra Señora de Luján porque volvieron a retomar un evento que durante años fue tradicional, pero que por distintas cuestiones se dejó de hacer. Finalmente, este sábado comenzó a andar nuevamente los tradicionales desfiles de moda organizados por el Instituto Nuestra Señora de Luján. Hemos retomado los desfiles de moda. Muchos años hacíamos el desfile de otoño-invierno y primavera-verano. Y no sabemos por qué circunstancias por ahí que se han dado, dejamos de hacerlos. Y por la inquietud de las mamás, dijeron, y si retomamos, realmente ha sido un acierto que ellas hayan propuesto volver a hacer porque la gente que ha venido al desfile está feliz de que la escuela de vuelta les dé esta posibilidad. El lugar ha quedado bellísimo. Dorita Rossi nos facilitó sus cuadros y también le dan un toque de belleza. Va a haber un espectáculo de tango. Entonces, creo que son todas cosas que hacen a la estética y de la estética se siguen los valores. Así que no es solo lo económico. Hay algo más profundo. La idea es pensar en cosas del grupo de padres para generar ayuda a la escuela, ¿no es cierto? Es un apoyo más. Es un grupo de padres bastante grande y siempre se van pensando distintas cosas, pero es un grupo unido que trabaja todo en función de la escuela, ¿no? Son las chicas del colegio y los chiquitos también del colegio que van a desfilar, del jardín del colegio primario que van a desfilar. Y, bueno, hay una casa sí que tiene algunos modelos profesionales, digamos, pero después son todos chicos del colegio. Felices ellos porque vino la abuela, el tío, la madre, todos a verlos. Así que creo que es un evento lindo, familiar. Agradece a Isabel, Mari, Dolores, Amadeo, Bas, Renata, Mía, Juliana. Ahora compartimos imágenes de un accidente de tránsito que se registró esta mañana pasada a las 10 de la mañana en la intersección de calles 4 y 23. Fue protagonizado este accidente por un colectivo de la línea 2 del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de nuestra cooperativa que circulaba por calle 4 de Sur a Norte y, en el otro sentido, lo hacía por calle 23 una Chevrolet Meriva de oeste a este. Según trascendió, de acuerdo a los testimonios que pudimos recoger en el lugar, el conductor del vehículo de menor porte no observó la presencia del colectivo y lo impactó de lleno sobre el lateral izquierdo. Afortunadamente, tanto para los pasajeros como para el chofer del colectivo y también el conductor del auto, no hubo lesionados, solamente daños materiales en ambos vehículos. Obviamente que los mayores daños se vieron en la Chevrolet Meriva, que como decíamos, iba manejado por un hombre y también acompañado por una menor de edad que lo hacía en el asiento trasero y, afortunadamente, no sufrió ninguna consecuencia. Vamos a cambiar de tema y hablamos de violencia de género porque la concejal Olga Reynoso del bloque Cambiemos Propuesta Federal estuvo siendo parte de una charla dictada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se dictó el mes pasado sobre, obviamente, violencia de género. Al regreso, en la ciudad de General Pico, en la Fundación Pensar, dictó un taller para dar a conocer todos los temas que se trataron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. TV con noticias, diálogo con ella. Fueron unas jornadas que se llevaron a cabo en 18 y 19 de agosto convocadas por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y algunos otros organismos relacionados. Estaba relacionado con las políticas públicas acerca de cómo prevenir la violencia de género, qué cosas se van a empezar a aplicar o qué se deben aplicar para que esto realmente funcione, porque, como vemos, a pesar de las marchas, de la toma de conciencia que aparentemente estamos empezando a tener, todavía no ha mermado el horror de los femicidios, la cantidad y, bueno, la violencia generalizada contra la mujer es una epidemia realmente. Entonces, es evidente que el Estado tiene que intervenir. Primer punto, es una política de Estado. Hay un plan del gobierno, pero sinceramente, lo digo desde lo más profundo, no alcanza con eso. No alcanza con eso si la sociedad no se compromete, si no tomamos realmente conciencia de que esto es un asunto de vida o muerte, nunca más cierto que en esta ocasión. Tenemos que tener perspectiva de género, porque esto nos atraviesa como sociedad. Tenemos que sensibilizarnos frente al problema, porque casi te diría que todos somos un poco machistas. Y somos un poco machistas porque hemos sido educados de esa manera. Es difícil sacarse eso de encima. Por eso hay que desaprender lo aprendido, empezando a naturalizarlos, porque los que están naturalizados son los otros, ¿no? La violencia, el maltrato, todo eso. Bueno, hay que empezar a naturalizar que esto no va más, que a la mujer nadie tiene derecho a matarla, a golpearla, a lastimarla por el hecho de ser mujer, porque esto es lo grave, esto es lo grave. Por eso se ha denominado, se ha buscado una palabra para nombrar la muerte de la mujer en manos de sus parejas o algo así, por el hecho de ser mujer. Entonces se llama femicidio. Nueva pausa, momento de conocer información breve del ámbito nacional. Y al regreso comenzaremos a desarrollar el tema del día, el contacto que tuvo el gobernador de la provincia de La Pampa con monotributistas del servicio de barrido que reclamaron el pago de la suma fija. Sin aumento para pymes, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación apelará a la decisión del juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Baca Narvaja, quien ordenó al Enargas retrotraer las tarifas para pymes al cuadro tarifario vigente con anterioridad al 31 de marzo. El magistrado ordenó al Enargas que instruya a las empresas prestatarias para la refacturación de los consumos efectuados desde el 1 de abril último hasta la fecha. Paro Docente El secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, afirmó que el paro superó el 90% de acatamiento en todo el país. La protesta reclama la reapertura de paritarias contra la subejecución presupuestaria denunciada por los maestros, la continuidad de los programas educativos y en contra de los despidos. Desde el Gobierno Nacional sostuvieron que la paritaria docente no será reabierta. Beneficios para turistas El presidente Mauricio Macri anunció que los planes de turismo se llevan a cabo con el propósito de generar fuentes de trabajo, incrementar el número de visitantes extranjeros y elevar el gasto que realizan en el país. La medida generaría casi 120.000 nuevas llegadas de turistas extranjeros por año, ingresos por gastos turísticos por 90 millones de dólares anuales y 8.000 puestos de trabajo. ¡Gracias!